vamos a aprender a crear micrositios en google site primero que todo damos clic en crear tomamos la opción nuevo sitio aquí automáticamente nos crean unas páginas que es la página de inicio como podemos ver si queremos incrustar información nos vamos a sacar micrositios para eso yo con anterioridad he creado un documento donde tengo toda la información como en este caso el título del blog entonces selecciona el título lo copio y voy y lo pego acá donde está el título puedo comenzar a ajustar tamaño de letra negrita pues la información como yo quiero que se vea bueno cabe aclarar que es muy importante tener un documento maestro con toda la información que yo voy a necesitar para crear mi mi site donde yo debo tener ya los links bien planeados cuáles son los vídeos que voy a utilizar cuáles son los documentos que voy a utilizar las diapositivas imágenes para que se me facilite el trabajo por lo menos aquí voy a volver a buscar la información textual que voy a agregar a mi página simplemente la copio y vengo acá tomo la opción de texto y simplemente la pego muy fácil tal cual si estuviera trabajando en word copiar y pegar aquí lo mismo que anteriormente puedo comenzar a variar letra negrita tamaño la ajusto al ancho de la pantalla o la debo a media pantalla etcétera hemos visto cómo agregar un texto ahora vamos a buscar cómo ingresar un vídeo como les dije en el documento maestro que tengo para mi site ya yo tengo los links de los vídeos simplemente lo copio vengo aquí lo pego le doy buscar y automáticamente me abre el vídeo que ya yo he planeado que voy a colocar para la clase cojo el vídeo lo seleccionó y nuevamente como esto es html 5 simplemente es arrastrar y le dejo el tamaño que yo considero que debe quedar puedo jugar moverlo colocarlo donde yo quiera listo ya una vez hecho el vídeo vamos a colocar un documento recomiendo tener una carpeta también el computador con todos los documentos cosa de que yo pueda ir al drive y en mi drive crear una carpeta ya en la nube y ahí subir toda la información que yo tengo en mi equipo que va a ser de vital importancia para la clase entonces eso es lo que voy a realizar vengo creo una carpeta puede ser con el nombre del blog o como perdón con el nombre del site la abro como ya en mi pc tengo ya una carpeta organizada con todos los archivos multimedia que voy a utilizar pues simplemente los seleccionó todos los arrastro de una manera muy sencilla como se puede ver aquí se coge y se arrastra se pega y ya los voy a tener copiados donde en google drive listo ya tengo entonces mis archivos google drive ahora los voy a llevar a donde a mi sitio web vengo aquí voy a actualizar porque no no tenía ningún documento esperemos un momento aquí que me actualice ahí está ya me aparece mi primer documento que como lo pueden ver es un documento word lo mismo que anterior lo ajusto lo coloco al tamaño que yo considere y pues simplemente le doy clic afuera y ya están todos los cambios guardados listo si quiero subir de pronto una diapositiva bueno la diapositiva ya es distinto vengo la abro directamente en google drive y la doy a abrir con la herramienta de ellos de presentación le cambio aquí la configuración le coloco que quede pública porque aquí yo tengo varias opciones por ejemplo podría dejarla para cualquier estudiante que esté logueado en la universidad o pública para cualquier persona que acceda en el mundo la pueda ver entonces ahí también tenemos un poco de control si queremos copiamos el enlace y vamos ahora al site vamos a copiar el enlace nuevamente vamos al site y lo vamos a colocar como insertar le vamos a dar insertar aquí pego el link después de ver que copié y le doy insertar automáticamente me carga la diapositiva que tengo ahí en google site entonces es muy dinámico y muy práctico pues prácticamente todos los archivos multimedia que yo tenga en mi computador los voy a poder utilizar vamos a crear una página aquí adicional de manera sencilla pues para efectos del curso aquí en el documento yo tengo que la siguiente página se va a llamar google site vengo selecciono copio mi documento maestro y lo pego y listo ya hemos creado otra página vamos a adicionar una nueva y así sucesivamente puedo adicionar todas las páginas que yo quiera y si necesito colocar documentos o cosas como la que ya hemos visto pues simplemente repito los pasos acabo de copiarla de classroom la pego le digo listo y ya tengo tres páginas la principal classroom y google site en google site ya yo tengo el texto mi documento maestro pues simplemente es copiar y después voy a mi página y en la página de google site voy a insertar otra vez texto pego similar como se hizo en el caso anterior puedo jugar con esto también tengo un video ya previamente elaborado al cual le he copiado el link pues simplemente copio vengo otra vez repito el procedimiento busco youtube pego el link le doy buscar y luego lo selecciono selecciono el video y vuelvo a jugar con él así sucesivamente yo puedo en cada una de las páginas ingresar toda la información más adelante veremos cómo ingresar las bases de datos de la universidad de la biblioteca de la universidad popular del cesar bueno hemos aprendido cómo crear un google site de la universidad popular del cesar y